El 70% de los chilenos no sabe identificar una noticia falsa. Una encuesta realizada por la empresa de seguridad Karpetsky y la consultora Corpa hizo relación entre países latinoamericanos y las noticias falsas. Pero específicamente si nos fijamos en lo que arroja sobre Chile, encontramos una realidad bastante triste. El 70% de los chilenos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en internet una noticia falsa de una verdadera. Aunque un 98% de ellos sí toman en serio las denominadas fake news y consideran que sí pueden hacer daño. Incluso un 68% de los encuestados creen que las noticias falsas se viralizan porque buscan dañar o conseguir algo. Aunque solo un 42% de ellos se cuestiona lo que lee en la web, siendo principalmente las mujeres de entre 35 y 50 años las más crédulas respecto a lo que circula online. El estudio arrojó también que un tercio de los chilenos utiliza solo redes sociales para informarse a diario y solo un 9% lo hace de forma exclusiva a través de webs de medios de comunicación tradicionales. Recuerda que puedes leer noticias de tecnología todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos. Nos vemos.